Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Confirmado, Premier Producciones en conjunto con el Centro Cultural de España Traen a Nicaragua a Jarabe de Palo en concierto Jarabe de Palo para concluir todo ese mes Ha sido la suerte de que ellos en ese momento pudieran estar disponibles Ellos tenían muchas ganas de volver a Nicaragua Habían estado ya en el año 2000, hace tiempo Y yo creo que es un grupo de referencia en nuestro panorama musical Del pop rock actual Yo sé que son muy queridos en Iberoamérica Y ellos han estado encantados de colaborar con nosotros Así que todos nos felicitamos por esa oportunidad Nos dimos cuenta que hacía un montón de tiempo que no veníamos Y la verdad es que nos encantó la idea Tanto que hemos decidido venir de promoción antes del concierto O sea, el concierto es de aquí un mes Y hemos venido de promoción ahora pues para Un poco para Hacer un hincapié en ese concierto En nuestro regreso a este país después de 12 años creo Lo único que espero es que de ese concierto Al próximo no pase tanto tiempo La idea es de eso, ¿no? La música está para compartirla La compartimos en el grupo La compartimos con nuestro público Y también con nuestros colegas de profesión En este caso fue con Sabina, con Orozco Antonio Orozco, con Alejandro Sanzi Con Carlos Tárquez de Meclán Que es un grupo rock español muy conocido ahí Y en el futuro creo habrá cosas interesantes Una novedad es que Jarabe de Palos se presentará en Casa Ding Lendine Un lugar que por primera vez se está prestando para este tipo de eventos Ofreciendo un ambiente íntimo, seguro y con distinción Para que podamos disfrutar de este magnífico concierto de una manera única Es un enclave magnífico para hacer un concierto Hay unos jardines preciosos Está ahí en una lomita Con muy buena vista Creo que va a ser un buen sitio para reencontrarnos con nuestro público Más que hacerlo a lo mejor en un sitio más cerrado Eso va a estar muy bien Recordemos que Jarabe de Palo es un grupo de rock alternativo español Liderado por Pau Donés Vocalista de la banda y fundador Llevan más de 15 años esparciendo sus grandes éxitos alrededor del mundo Ganadores de muchos premios y nominados a galardones del género musical Esta banda española todavía tiene mucho que dar Y gracias a Premier Producciones Lo podremos disfrutar en nuestro país este 14 de noviembre Soy Violeta Cetuno y los invito a que no se pierdan este conciertazo que va a estar increíble Van a pasar muchas cosas bonitas